versículos 35 al 38, preparados para la segunda venida de Cristo. Señor pinta la segunda venida de diferentes maneras. La primera manera es como la boda, la boda del Cordero, ¿verdad? Y después de la boda, una gran fiesta de boda para terminar la cosa. Los que creemos en verdad, la gran tribulación y el rapto, creemos que vamos al cielo, es como la boda del Cordero, entonces nos bajamos para mil años de fiesta de la boda del Cordero, ¿verdad? La cena de la boda del Cordero. Y aquí encontramos entonces que cuando usted va a tener una boda, es mucho trabajo, mucha preparación. Es que los que han tenido bodas, usted sabe que a veces son meses, si no años, ¿verdad? De preparar una cosa y otra cosa y otra cosa. Y entonces cuando termina la boda, ya va el esposo y la esposa saludando a la gente. Y muchas veces los esposos tienen regalos para los que ayudaron a preparar la boda, los que estaban en la boda y les da como un lápiz o algo, ¿verdad? De regalo como precio por haber ayudado con la boda. Eso es lo que encontramos en versículos 35 al 38. Y es una cosa magnífica. Realmente hasta esta semana yo no había fijado de una de las cosas más importantes de estos cuatro versículos. Interesante. Llevo 60 años, ¿verdad? Como cristiano. Y entonces todavía leyendo esto, predicando esto, no me fijé en un detalle de lo más importante de eso. A lo mejor me fijé y lo prediqué y se me olvidó. Yo me olvido lo que prediqué la semana pasada, menos cuando prediqué esto en el pasado. Pero vamos a leerlo, ya le mostraré. Versículo 35. ¿Quieren leer conmigo? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros semejantes los hombres que aguardan a su Señor y regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sientan en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Tenemos entonces en Mateo, que habla de diez vírgenes que están con sus lámparas, y entonces aquí habla de siervos que están preparando para la boda, de los varones. Parece que la boda ya tomó lugar, y dice que los varones están aquí esperando el regreso, dice, del esposo, para que pueda seguir la fiesta con los varones allí o algo, ¿verdad? Y aquí encontramos que, primeramente, tenemos, ¿cómo prepararnos? Preparamos para la venida del Señor con servicio. Como uno sirve la esposa y el esposo ayudando a preparar la boda de una persona, aquí estamos sirviendo para preparar la boda y la fiesta de la boda del Señor. Esto es un gran banquete, seguramente, que tiene allí. Si buscas en la internet, busqué hoy, ¿verdad? Antes de una ilustración, cuando prediqué esto hace muchos años, quería chequear mi ilustración, y no pude encontrarlo, pero encontré algo semejante. Quería saber cuál era la mesa más grande que jamás se ha formado para servir a la gente. La última vez que di una ilustración, di un libro de ilustraciones, dijo que era en Alemania, pero lo que encontré ahora es que, según esto, en 2013, la última vez que prediqué esto fue en 1998, así que en 2013, dice que la mesa más grande en el Guinness World Records, ¿verdad? que dice que es lo que es más grande, fue en Arabia, y en Arabia, alguien para una boda o algo, puso una mesa larga con personas en cada lado, y podría poner mil personas en cada lado de la mesa, dos mil personas, y la mesa extendía un poco más de un kilómetro de largo. Así que tú crees que es mucho arreglo para tu boda, ¿verdad? Hacer una mesa de un kilómetro, ¿verdad? Un poco más de un kilómetro, y entonces mil personas en cada lado, con todo decorado muy bonito. Pero imagínate la escena del Señor, la bola del Cordero, con millones y millones y millones, ¿verdad? ¿Cómo será esa mesa con Cristo en la cabeza de esa mesa? Va a ser una cosa magnificente, el reino milenial, en su comienzo, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero aquí encontramos que, dice allí que tenemos que tener ceñidos vuestros lomos. Esto es una cosa en versículo 35 de los tiempos bíblicos, que llevaban túnicas, y un trabajador, un servidor, tenía que recoger su túnica larga y subirlo hasta sus rodillas, y a lo mejor un poco más, y poner un cinto alrededor para ceñir los lomos, para poder moverse y hacer las tareas para servicio. Así es la cosa, se hacía esto en la guerra también, para ceñir los lomos, para correr y guerrear, ¿verdad? Batallar, habla de eso en la Biblia. Pero aquí es una cosa de ceñir los lomos, es cosa de servicio. Debemos estar sirviendo al Señor para prepararnos para su venida, y tener las lámparas encendidas. Eso tiene mucho significado. Lo básicamente es cosa otra vez de servicio, mantener tu luz brillando delante de la gente, somos la luz del mundo, la lámpara debe estar visible a la gente, brillar para Cristo, podemos decir, ¿verdad? No sé, es que hace años, no recuerdo en español, un corito que cantamos con los niños, puedo buscarlo por aquí en español, pero si pusimos un dedo por arriba como niños y cantamos, this little light of mine, I'm going to let it shine, this little light of mine, I'm going to let it shine, won't let Satan it out. No voy a dejar al diablo soplarlo y apagarlo, ¿verdad? Están en español, pero no sé cómo será. Esta luz mía va a brillar, ¿verdad? Esta luz mía va a brillar, no voy a dejar al diablo apagar. Así que algo así, pero el hecho es que somos la luz del mundo y nuestra tarea, nuestro trabajo es hablar de Cristo, brillar la luz que es Cristo, la luz, y así mostrar que Cristo es el que es la luz de nosotros y manifestar Cristo a la gente, ¿verdad? Tener nuestras lámparas brillando, limpios, así es la cosa de santidad allí también, de limpieza, ¿verdad? Para servir al Señor con santidad. Cuando habla del aceite, creo allí en Mateo para las vírgenes, personalmente creo que eso habla del Espíritu Santo en uno, que viene por la fe. Así que la cosa es que tienes una fe verdadera para tener salvación verdadera, y algunos no estaban preparados. No tenía una fe verdadera, porque la fe verdadera va a durar, y esa fe de algunas vírgenes no duró, ¿verdad? Mientras que la fe de otras vírgenes duraba, y los otros dijeron, préstenos tu aceite. Dicen, no, solo tenemos suficiente para mí. Y así es que nosotros tenemos fe solo para nosotros. Mi fe no puede salvarte a ti. Tú tienes que tener tu propia fe real en el Señor, pero muchos tienen una fe falsa, ¿verdad? Y un brillo falso. Pero eso es aparte. La cosa aquí es que debemos estar sirviendo al Señor. Vosotros ser semejantes los hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida al novio, allá al nuevo esposo, parece, ¿verdad? Después de la boda. Y bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga, les haya velando allí siempre preparado para la venida de su Señor, velando para su venida, para recosijarse con Él, ¿verdad? Y de cierto os digo, y esto es lo que no me di cuenta, lo prediqué, está obvio, hasta miré un sermón hoy, no leí el sermón, pero el título del sermón es El Señor, el Señor que sirve, ¿verdad? El Señor que sirve. Y esto es lo que dice, se señirá. ¿Quién se señirá? Su Señor. Y hará que se sienten los siervos en la mesa y vendrá el Señor para servir a los siervos. No había visto esto antes, que es el Señor que va a servirnos en esa boda. El Señor vino, dice Marcos 10, 45, no para ser servido, sino para servir. Y aquí es una manera de servirnos. Creo que lo que está diciendo esto, sencillamente, es como he dicho ya de cuando muchos amigos preparen tu boda, y tú después de la boda, a lo mejor, a lo mejor les sirves allí en sus mesas, o por lo menos les das un regalito de aprecio por su trabajo, para servirte a ti. La cosa es que el Señor va a tener galardones y va a servir de alguna manera a los que le habían pasado su vida sirviéndole a Él. Los que estaban preparados por servicio, el Señor les va a servir en el sentido de, no sé qué, darles coronas de oro que pueden tirar los pies de Cristo, en darles sus tónicas, su ropa de servicio. El Señor, de alguna manera, a lo mejor por, no directamente, pero por mandar a sus ángeles a servirnos a nosotros. Así que muchas veces dicen, mire, el Rey me sirvió por enviar a sus siervos para traerme comida, ¿verdad? Lo que sea, es una cosa que el Señor, es el Señor que sirve a los siervos. El Señor, qué bonito será. Hablé un poco el domingo de, como cristianos que hemos, dicen en hebreos, la última parte, que hemos sido fieles al Señor. Es una gran bendición saber que el Señor nos ayudó y así Dios va a recibir gloria cuando cambien nuestras vidas. Y así, ¿cómo será? El Señor va a decir, mira, tú me serviste tanto en la tierra, dedicaste tanto a mí en la tierra, sacrificaste tanto, oraste tanto, ofrendaste tanto, eres tan fiel en la iglesia, siempre podrían contar contigo como siervo fiel. Ahora, siéntate aquí en la mesa de la boda del cordero y voy a mandar mis ángeles para servirte a ti. El Señor me va a servir por haberle servido a él. El Señor te va a servir. Así dice aquí, por lo menos, ¿verdad? Para los creyentes. Y supongo que, como hablan en otras ocasiones, de que no vayas a subir delante en algún banquete. Siéntate detrás y deja a la gente invitarte delante. Así tendremos que hacer la boda del cordero. Cuán cerca estarás tú a la cabeza de la mesa, ¿verdad? Como digo, yo voy a estar seguro. Millones, millones, millones de personas detrás, ¿verdad? Pero el hecho es que, ¿dónde estarás tú? ¿Estás sirviendo, Señor? Que el Señor va a decir cuando pasa por la mesa, bien hecho, bien hecho, buen siervo y fiel. Es un gusto de servirle hoy en gratitud por lo que tú has hecho por mí, de tu fidelidad, de tu servicio a mí. ¿Cómo prepararte para la fiesta, para la venida del Señor? Mirarlo como una fiesta de boda y servir al Señor para que disfrutes más del servicio del Señor en la fiesta de la boda. Versículos 38 o 39 hasta 40, dos versículos más. No solo preparados con servicio para la fiesta, pero preparados con seguridad como para la venida de un ladrón. Preparados con seguridad, además de preparados con servicio, preparados con seguridad como para la venida de un ladrón. 39 y 40, ¿quiere leerlo conmigo? No, se me va el papel. Pero sabé de esto, que si supiese el padre de la familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. El hecho es que hablamos de guardar sus tesoros en el cielo, versículo 34, ¿verdad? Y así es, los placeres y las riquezas, tesoros en este mundo, nos distraen de guardar tesoros en el cielo. Así que podemos decir que placeres y riquezas terrenales, materiales, minan, roban, minan como ladrones nuestro servicio del Señor para guardar tesoros en el cielo. Estoy convencido, usted sabe, hay muchos que no tendrán muchos tesoros en el cielo porque estaban tan ocupados en pagar por sus tesoros en la tierra. No tenían tiempo para ganar almas. No tenían tiempo para venir para las oraciones. No tenían tiempo para venir fielmente a los cultos porque su tiempo estaba robado, minado, por muchas actividades, por dinero, por otras cosas, ¿verdad? De placeres y cosas mundanas. Y qué lástima que dejamos ser minado nuestro tesoro en el cielo por medio de ladrones en la tierra, que son actividades terrenales. Pero aquí encontramos que hay una historia de antes de los presidentes y primer ministros de Rusia, ahora tenía lo que llamaban un zar de Rusia, ¿verdad? Y un zar de Rusia, un día, según dice la historia, decidió ver quién le trataría mejor si no sabía quién era el zar. Y dice que se vistió como un mendigo, una persona típica, pero menos que típica, un mendigo. Y caminaba allí por las calles cerca de su palacio, ¿verdad? Solo saludando a la gente, dice que casi todos le ignoraban. Este nos va a pedir algo, ¿verdad? No vamos a acercarnos a este pobre. Pero dice unos cuantos ancianitos habían tenido respeto a la gente, habían aprendido la importancia de respetar hasta la gente pobre, y le trataban a él con gran respeto. Dicen que regresó al palacio y trajo unas bolsas de oro, unos regalos bien preciosos, y fue a la calle y buscó a esos ancianitos y les dio a cada uno un regalo, un tesoro, por ser personas que no miraban la apariencia, sino que lo hacían de corazón a cualquier necesidad. Y eso es como el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces tenemos que reconocer que estamos tratando a otros como el Señor. Mateo 25, otra vez de la segunda venida, allí dice que como tratas a un niño, un profeta por amor a mí, así me tratas a mí. Y así es, que el Señor está indicando aquí, mira, nosotros tenemos que prepararnos para guardarnos de los ladrones por tener nuestros tesoros seguros en el cielo. Y el único tesoro seguro, lo que no se mina ni se hurta, es el tesoro que está en el cielo. Las oraciones, las almas que hemos ganado, los testimonios que hemos dado, ¿verdad? Nuestro ejemplo de fidelidad a la gente. Estos son tesoros que van al cielo y aquí nadie nos puede robar de estos tesoros. Así es, que debemos tener seguridad de la vida eterna y seguridad de los tesoros de nuestra vida por tener vidas espirituales, que es guardar tesoros en el cielo. Después de preparados con servicio para la fiesta y preparados con seguridad para que no nos robe nuestro gozo y nuestras riquezas un ladrón por tener gozo espiritual y riquezas espirituales. La tercera cosa, en versículo 41, preparados para su venida, preparados por medio de tener fidelidad a nuestra mayordomía para poder recibir el galardón que el Señor tiene planeado para nosotros. Aquí tenemos entonces versículos 41 al 44. ¿Quiere leer? Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí encontramos que Pedro dice, ¿Esto es para todos lo que dice? El Señor dice, ¿Es para cualquier que quiera ser un mayordomo? Si yo le he comiendo un talento, tú debes usar esto para mí. Cristo dio la parábola, creo que otra vez en Mateo 25, alguna parte más tarde veremos en Lucas, que está hablando de uno que esconde su talento. Cuando Dios le da, otros usan sus talentos para ganar más talentos para el Señor. Y entonces, el que escondió su talento mostró que no tenía fe. Y entonces el Señor dice, tú vas a ir donde hay crujir de dientes, ¿verdad? Parece que demostró que no era un creyente. Pero el Señor está diciendo, mira, por fidelidad, la mayordomía de lo que Dios te ha dado a ti, tú pruebas que tienes fe real, tu fe va a crecer, y Dios te va a bendecir más. Y así es, que todos tenemos una mayordomía. En la última clase de nuevos miembros, hace un par de semanas, repartí una hoja que he repartido con toda la iglesia en algún momento, que he hecho acerca de Romanos 12, y los nueve dones espirituales de profecía de servicio. Y allí yo puse, como si tú tienes el don de predicar, profecía, aquí es toda una lista de cosas que tú puedes pensar en hacer, dar devocionales para damas, o para varones, o enseñar clases de niños, o salir a la calle y predicar, o lo que sea, además de predicar en un púlpito, ¿verdad? Pero si tú tienes el don de servicio, aquí es una lista de cosas que puedes hacer en la iglesia para servir al Señor, ayudando en la limpieza, o ayudando en el equipo electrónico, en este caso, algunos hermanos, ayudando en cualquier reparación que ves, ayudando con los niños, ayudando con preparar meses o servir meses cuando tenemos comidas, ayudando después de los cultos a recoger libros y organizar y ordenar a la iglesia un poco. El hecho es que hay montones de cosas para los que tienen don de servicio, y así con los dones espirituales. El hecho es que todos que somos creyentes tenemos un don espiritual. Si tú no eres un creyente en Jesucristo, tú tienes talentos humanos, pero no es lo mismo como un don espiritual. A veces cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo está en su corazón, y de pronto empieza a interesarse en hacer cosas que no quería hacer antes de ser salvo. A lo mejor empieza a ver cosas en la iglesia para arreglar o organizar, y no se dio cuenta que tenía un don para eso. O tiene interés en enseñar niños, y antes de ser salvo no tenía interés en enseñar niños, y ya empieza a ver que tiene el don de enseñanza. O empieza a tener compasión para los ancianos enfermos, y tiene el don de misericordia para visitar ancianos y enfermos, y no tiene interés antes de ser salvo. Esto entonces son dones espirituales. Y el Señor está diciendo, tú eres un mayordomo de algún don espiritual, además de mayordomo de cualquier dinero o trabajo que Dios le da, ¿verdad? Si Dios le da un trabajo y ganas dinero, eres mayordomo de ese dinero. No es tu dinero. Dios le dio la fuerza para trabajar, la mente para trabajar, la oportunidad para trabajar. Así que todo lo que tenemos es de Dios. Somos mayordomos. Lo que tenemos no es nuestro. Esta chaqueta no es mi chaqueta. Es de Dios. Dios me lo presta en esta tierra para llevarlo, hasta que se rompa, ¿verdad? Pero el hecho es que todos somos mayordomos de talentos, tanto como cosas. Y para estar preparados para venir de su venida, debemos estar usando nuestros talentos para el Señor. Y hablando de un mayordomo, primero de Corintios 4.2, es requerido de un mayordomo que sea hallado fiel, bien hecho, buen siervo y fiel. Estoy enfatizando esto mucho en estos días, y creo que nos hace falta enfatizarlo más, porque el Señor no bendice talentos, sino fidelidad con usar los talentos que tienes. El Señor no bendice los que vienen para dar un buen regalo a la iglesia, una gran ofrenda, para lucirlo delante de otros. No, Él busca a los que son fieles en dar lo que puedan, lo que tengan, poco a poco, semana tras semana. Dios no está impresionado que tú hagas un gran viaje para África, para ganar almas a Cristo en un viaje misionero de verano. Está interesado si tú vienes cuando la iglesia cada mes sale para repartir tratados en las casas y visitar personas aquí. El Señor está buscando para galadonar, no grandes hazañas, sino fidelidad, fidelidad, fidelidad. Y es lo más difícil. Mucho para distraernos, ¿verdad? Ay, yo iba a ir a la iglesia, pero esto pasó, y esto pasó, y siempre estamos así. De vez en cuando yo voy cuando pueda, ¿verdad? Pero muy distraído muchas veces. Y lo que bendice Dios es fidelidad. Así es. Vas a estar preparado para la venida del Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel es lo que le prepara para servir al Señor. Primero, servicio. Segundo, seguridad de tus tesoros. Tercero, fidelidad con tu mayordomía, ¿verdad? Solo tengo una ilustración aquí. Estaba en Inglaterra o Escocia, esta historia. Pero se habla de un rico, un duque, no sé qué. Tenía un terreno bien grande, ¿verdad? Pero era un terreno de verano, ¿verdad? Y muchos años estaba tan ocupado que viajaba por el mundo, hacía sus cosas en el gobierno de Londres, y no tenía tiempo a ver a su casa de verano. Pero dejó encargado un jardinero, ¿verdad? Para que cuidara el jardín. Él dijo, mira, si yo vengo un verano, un invierno, yo quiero ver mi jardín bien arregladito, ¿verdad? No llegó ese año. No llegó por dos años. No llegó por cinco años. No llegó por diez años. Después de veinte años, el dueño llegó a su terreno, y allí estaba ya un ancianito cuidando, podando las rosas, arreglando las cosas, que había hecho por veinte años fielmente, y como si nunca hubiera salido, lo tenía en orden, igual como el Señor hubiera querido y esperado. Y así le galardonó grandemente por su fidelidad en esos años. Cuando personas visitaban en esos veinte años, siempre preguntaban al jardinero, ¿cuándo viene tu Señor? No sé. ¿Vino este año? No. El año pasado, no, no ha venido por muchos años. ¿Por qué trabajas tan duro si no, no va a venir? Yo no sé cuándo va a venir. Puede venir mañana. Y yo tengo que estar preparado fielmente en su jardín. Y así es. El Señor busca personas fieles en su jardín para servir al Señor. La cuarta cosa es preparados con compasión, perdón y abnegación. Para evitar el castigo merecido. Y tenía los galardones. Preparados entonces con perdón compasivo y abnegación propia. Compasión que perdona y abnegación propia. Versículo 45. Voy a leer esto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, Mi Señor tarda en su venir. Y comenzara a golpear los criados y las criadas y comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y el hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, sabía lo que tenía que hacer, pero no quería hacerlo. Conociendo su voluntad, no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas él, que sin conocerla, sin saber que era su voluntad, hizo cosas dignas de azotes, será azotado, pero poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho le haya confiado, más le pedirá. Hay personas aquí que tienen grandes talentos para servir a Dios. Dios tiene grandes galardones planeados para ti. Grandes galardones. Pero, si tú sabiendo cómo enseñar, o cómo testificar, o cómo cantar, o cómo limpiar la iglesia, o cómo servir al Señor, y tú sabes que Dios le ha dado eso, y tú no lo haces, aunque Dios tenía planeado para ti grandes galardones en el cielo, mucho se le demandará. Tú tienes que hacer más que una gente normal, porque tú tenías más talentos que la gente normal. Y así, para ganar el galardón que Dios ha planeado. Por eso, el diablo quiere ser tan pecador, y tú no sabías, todavía serás azotado, irás al infierno, pero no será tan caliente para ti. Y si tú, entonces, yo no entiendo, pero así parece que hay un poco de... Pero para un cristiano especialmente, está indicando, si yo no sirvo al Señor como pastor, con talentos que Dios me ha dado como pastor, no voy al infierno, claro, soy salvo. Pero, el Señor me puede castigar más gravemente que otros. Hay personas que caen en inmoralidad alguna vez, y tienen que pagar grandes consecuencias por cualquier inmoralidad. Pero si es una persona como un pastor, un evangelista, un siervo público de Dios, el castigo es mucho más grande. No puede ya ser pastor, no puede servir a Dios en ninguna capacidad pública. Sí, y además de eso, creo que Dios le va a causar grandes problemas en esta vida, como un castigo por haber caído. Cualquiera está castigado, pero el que tiene más conocimiento más. Tú dices, yo no puedo enseñar la escuela dominical, yo no tengo bastante enseñanza para esto, y Dios a lo mejor quiere que enseñe algo, pero tú de verdad no sabes mucho para enseñar. Tú a lo mejor serás un poco castigado por no usar poco conocimiento que tienes para por lo menos dar un testimonio. Pero si tú estás bien preparado, y tú dices, yo no voy a enseñar, yo sé que estoy bien preparado, he tenido años de estudio, y yo conozco demasiadas personas con quienes he crecido, han estudiado en las universidades, acerca de teología y todo, y no quieren servir al Señor. Y tú crees que Dios va a decir, no importa, no importa. Yo sé que tú tienes grandes talentos, grandes oportunidades, muchos estudios, y no quieres usarlo para mí. Está bien, tú tienes tu vida, que hagas lo que quieras. No. Para prepararnos para la venida del Señor, tenemos que usar los talentos que tenemos. Si son muchos, más. Si son pocos, hace lo que pueda. Pero el hecho es que no esperamos, y Dios no espera de ti a ser grande, enseñar a mil personas acerca de la teología, de la escatología, y la soteriología, ¿verdad? Si tú solo sabes que Cristo murió por ti, y Él viene en cualquier momento, y es lo que sabes de salvación. Creer en el Señor Jesús será salvo. Es lo único que puedes compartir. Cristo viene en cualquier momento, y no sabemos cuándo. Es lo único que puedes compartir. Comparte lo poco que sabes. Pero si tienes muchos conocimientos, Dios requiere, si tú quieres tus galardones, y evitar sus castigos, que hagas todo lo que Dios quiere que hagas, para su honra y para su gloria. Así es que tenemos, aquí dice, debemos en aquel siervo, mi Señor tarda suvenir. Y así que en vez de enseñar, y ayudar, y ser compasivo, empieza a golpear, criticar a otros. Y hay muchos que tienen grandes talentos, pero critican y golpean a otros con sus lenguas, con sus palabras, ¿verdad? Y empiezan a golpear a otros, y ellos empiezan a comer, beber, embriagarse. Yo tengo mi vida para vivir. Yo no puedo dedicar mi vida, servir a Dios con lo que yo conozco. Yo tengo que comer y beber. Yo ya necesito hacer lo que yo merezco. Y entonces el Señor dice, mira, si tú no vas a tener abnegación propia, abnegarte a ti mismo para servir al Señor, y tú vas en vez de servir a otros, vas a pasar tiempo criticándolos, golpeándolos, podemos decir, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, le castigará duramente, y le pondrá con los empieles. Dice, a lo mejor uno ni es salvo. A lo mejor uno de verdad, aunque tiene grandes conocimientos, no trata cristianos como hermanos, con respeto, con amor, con consideración. No les perdona. Entonces, él va a sufrir mucho, ¿verdad? Si tuviera poco conocimiento, todavía puede sufrir, pero no como uno que de verdad está preparado a servir a Dios, pero en vez de servirle, solo maltrata a otros, critica a otros. El hecho es que no podemos escondernos como monjes en algún monte por allí, o alguna cueva por allí. Tenemos que hacer el deber que Dios tiene designados para nosotros. Nosotros tratemos a otros y la iglesia con servicio y sin crítica como si Cristo viniera hoy. Yo debo tratarles a ustedes, perdonarles a ustedes, amarles a ustedes, enseñarles a ustedes, como si Cristo iba a venir hoy. Y así debemos pensar, mira, de la manera que estoy tratando mi familia o los hermanos de la iglesia, tú quieres estar hallado, criticando hermanos de la iglesia, en vez de sirviendo al Señor en el momento de la venida. Tú quieres estar, mira, pastor, este hermano de la iglesia, mira cómo se, mira cómo, en ese momento viene Cristo. ¿Qué estabas haciendo tú cuando vino Cristo? Oh, estuve criticando, chismoreando acerca del pastor y los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Copiándolos, ¿verdad? Con mis palabras. Oh, ok. Gracias a Dios que nos perdone de todo, ¿verdad? Amén, amén. Gracias al Señor que nos perdone de todo, ¿verdad? Pero aquí encontramos que no debemos escondernos, sino vivir nuestra vida como si el Señor pudiera venir hoy. No sé si fue un incrédulo, hay dos o tres historias que he escuchado como esto, y no estoy seguro si pasó exactamente así o no, pero creo que era Benjamín Franklin, según una historia, cuando estaban trabajando en la constitución de los Estados Unidos, y dice que estaban allí en una caseta, los varios padres de los Estados Unidos, escribiendo frases para la constitución, y dice que vino un trueno, vino un relámpago, y no sé si era Jackson o Jefferson, o era ese mismo Benjamin Franklin, ¿verdad? Bien incrédulos, que algunos dijeron, ay, mira, Cristo viene, se ven los relámpagos y truenos, tenemos que salir, y ir a la iglesia y servir a Dios, ellos como eran incrédulos de cualquier manera, no les importaba la iglesia, pero dijeron, mira, yo creo que si esto es Cristo que viene, Él estará más a gusto que estemos haciendo nuestro deber, sea lo que sea nuestro deber, haciendo nuestro deber ahora, en vez de pretendiendo que somos religiosos, y correr de aquí para ir a la iglesia, en el momento de creer que ya viene, y yo creo que aunque era incrédulo el que dijo eso, tenía razón, si tú no debes estar en la iglesia alabando a Dios, en cierto momento, en la venida del Señor, debes estar cambiando el pañal de tu hijo, bebé, entonces debes estar cambiando el pañal del bebé, en ese momento, haciendo tu deber cuando viene Cristo otra vez, y es lo que Cristo quiere, pero si tú debes estar en la iglesia alabando a Dios, entonces no vas a sentir el gusto, verdad, que estabas haciendo otra cosa, pero aquí encontramos que debemos estar preparados, por mostrar perdón a la gente, y no criticarlos, compasión a la gente, pensando, yo quiero tener todos perdonados, como si hoy hubiera venido Cristo, y ya tengo todos perdonados, yo quiero estar tratando a toda la gente con compasión, como si hoy hubiera venido Cristo, y yo quiero estar en abnegación propia, no comer y beber para mi gusto en la venida de Cristo, así que cada día, debo comer y beber lo que es mi deber, pero no estar viviendo para mí mismo, hay veces para ir a una fiesta animar a alguien, pero muchas veces estamos buscando fiestas cada día, y debo estar seguro que la fiesta donde voy, es lo que Dios quiere para mí, haciendo la voluntad de Dios, así que preparados, con compasión, perdón, abnegación propia, y preparados entonces con lealtad a Cristo, es la próxima cosa, creo que lo voy a dejar allí, tengo tres puntos más, para terminar este capítulo, pero quiero tomar tiempo para orar primero, pero para terminar, quiero sí dar una ilustración, que se mencionó, verdad, y no una ilustración, sino un dicho, alguien ha dicho, muchos discuten la segunda venida, cuándo será, pero no se preparan, para la venida de Cristo, como si fuera hoy, muchos discuten, la venida de Cristo, será en este tiempo, será de esta manera, será de otra manera, muchas discusiones, pero poca preparación, para la segunda venida, es mucho más importante, estar viviendo vidas santas, testificando para Dios, siendo fiel, en lo que Dios me llama, para hacer, que aprender a discutir, los pormenores, de la segunda venida de Cristo, yo creo que, como este texto indica, Cristo viene en cualquier momento, y no sabemos por qué, y cuándo, por esa razón, algunos, estuve hablando con alguien, esta semana, piensa en verdad, que primero vendrá, la tribulación, y cuando comienza, ya tenemos siete años, para venir Cristo, si eso es el caso, no sabemos, ya sabemos, cuándo vendrá Cristo, por eso, no creo, que vamos a estar aquí, en la tribulación, creo que, vamos a salir en el rapto, porque no sabemos, cuándo va a comenzar, ese tiempo, de la cuenta, de siete años, verdad, y así es, que nosotros, creemos que Cristo, puede venir, en cualquier momento, no estamos esperando, el anticristo, estamos esperando, Cristo, la vida de Jesucristo, y así es, no, no voy a saber, probablemente, quién es el anticristo, hasta estar en el cielo, porque, él estará, lo mejor, caminando aquí, en la tierra, ahora, pero si Cristo, viene esta noche, yo voy a desaparecer, y él no va, yo no voy a saber, quién era, verdad, así es, puedo sospechar, tengo algunos nombres, en mi mente, verdad, pero, el hecho, es que, normalmente, creo, que ser una persona, que ni pensamos, al final, verdad, el hecho, es que, no esperamos, el anticristo, esperamos, la venida de Cristo, y por eso, vivimos, por la gloria del Señor, de pie, por favor, nuestro Padre, ya te damos gracias, que tú estás con nosotros, ahora y para siempre, gracias Señor, que tú nos ayudas, estar advertidos, de cómo prepararnos, para la segunda venida de Cristo, como no sabemos, cuándo será, tú no nos dices, cuándo será, a propósito, de estar siempre, preparados, con fidelidad, con servicio, con oración, con vigilancia, con santidad Señor, y así, te pedimos, que nos ayudes, estar siempre, preparados, si tú vienes, que estemos ya, dispuestos, dispuestos Señor, por tu venida, en el nombre de Jesús, Amén.